Desde el primer momento en que abrió los ojos, yo estaba... ¡Sol de alegría! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Oh, otra vez! ¡Fue increíble! 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 ¿Quieres probar esto papi? ¿Quieres probar esto? ¿Quieres probar esto? ¿Quieres probar esto? ¿Quieres probar esto? ¿Quieres probar esto papi? ¿Quieres probar esto papi? Siento algo nuevo En mi terreno Se calve eléctricos Y enciendo su motor Esta es mi casa Y en la ciudad En nuestra zona Volaré con libertad Quiero que me da Si un daño La canción llena en mis pies Cada tona de mi sangre Puedo sentir Puedo apagar la vista Movimientos que no me dan No verás en un gran momento Te parás Bajo las luces Paz en el ven Te encontraré Te escondas en mí Sabes tú Si nos movemos Yo no Solo imaginar Solo puedo apagar Lo duro Me gustó treasure Te también No me gustó Si me siquiera ¡Ay! No me gustó Quiero estar Lo duro Pero si me ¡Ay! ¡Ay! Quiere ser lo que ha sido tu alejada Tú sigues la alejada Tú sigues siempre a matar Como los artistas, ahora el aplauso, todos delante Eso es